aquí estamos iniciando el proyecto de la de la pequeña fuente cita que vamos a poner aquí y se están haciendo los cimientos lo que tenemos en el interior tenemos lo que es un tubo para meter el cable de la bomba y sacarlo hacia la parte exterior tenemos también en la tubería que va a ser para la para la bomba para que empiece a circular el agua y aquí tenemos el agua este es el tubo para el agua entonces ya después les voy a mostrar lo que son las conexiones también le vamos a dejar un drenaje para poder drenar cuando se quiera limpiar aquí está el primer bloque del proyecto del proyecto de la fuente ahí quedó la primera hilada de block con su varilla su concreto todo niveladito verdad Onisma y así es como se hace una fuente y así es como va la construcción de la fuente amigos ya les había mostrado la parte cuando se empezó pero prácticamente pues ya nada más se le se le agregó otro bloque aquí en la parte de abajo ya se le hizo el pequeño murito aquí en la parte de atrás así es como está todo ahorita ya nada más estamos estamos rellenando llenando lo que son los bloques con concreto esto es lo que se hace en todos los muros de bloque que ya han visto aquí hay que llenarlos bien para que se amarre con lo que es el acero aquí se está aplicando el producto para impermeabilizar lo que es el interior de la fuente aquí es donde se va a estar va a estar toda el agua la vamos a llenar el nivel del agua más o menos lo vamos a tener como 3 pulgadas abajo y por eso queremos impermeabilizar bien utilizamos este producto que tenemos aquí no se alcanza a ver bien allí se llama Master Seal y este producto es a esa base de de cemento es lo que utilizamos esa base de cemento como pueden ver allí dice Master Seal y se le aplica se le aplica un adictivo también que también es de la misma compañía y le hemos utilizado en muchos proyectos y funciona muy bien en la fuente vamos a utilizar este material esta es una porcelana de imitación a mármol aquí pueden ver las líneas del mármol entonces vamos a poner este material que es más brilloso y lo vamos a poner ese material lo vamos a estar poniendo todo el frente de lo que es la la fuente esta bueno vamos a forrar todo lo que es la la fuente con ese mismo material vamos a poner ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y eso como para qué sirve? Es casi parecido a la que le damos a los periquitos ¿A las qué? A los periquitos ¿Mantines Méndez? Sí Te explico Federico Explícame por favor Por favor Así más o menos Así sí 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 Qué dura Sí ¿Estás listo? Al duro ¿Se gustó o no se gustó? Ahí está ¿Estás listo? Efectivamente, dale Panchito ¿Se gustó? ¿Se gustó? Ya sabes que no tienes que juntarlo bien antes de... Ahí te quedó chico, ahí te quedó. Al 100, ya no le pegas porque ya no vas... Al medio está abierto porque el corte así está. Si te pegas más vas a quebrar la orilla, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí está. Se oye en las hojas, hijo de Dios. ¿Vas a abrir una cinta, viejo? Sí, te veo bien con todo esto. El día de hoy se está emboquillando ya lo que es la... La loseta de la fuente. Porcelanato creo que le llaman. Allá en México o en español. Se está emboquillando todo. Las juntas pues son muy... Estaban muy cerradas pero pues se le está poniendo... La lechada es de sin arena. Es lo que se le está utilizando. Aquí en la parte de adentro ya pueden ver el... La plataforma que le hicimos donde se va a sostener la piedra. Que le vamos a estar colocando aquí. Y pues ahí está ya la tubería. Esta va a ser la línea del agua. Ahí vamos a poner el... El flotador. Que es para el... Para que se llene automáticamente. Eso es lo que está ahí. Y ahí están las otras dos... Dos conductos. Bueno, uno es para la... Ese es para conectar la bomba. Ese es el que va a llevar el agua aquí a la cascada. Y en el otro. Ese es el que se va a estar utilizando para sacar el cable a la parte de atrás. Donde se va a conectar la bomba. Y acá ya están todas las conexiones. Miren. Como les había dicho. Aquí una. Esta es la que viene de la bomba. Esa va hacia el drenaje. Entonces cuando se quiera drenar. Pues se cierra esta llave. Se abre aquella. Y el agua se va directamente al drenaje. Cuando pues nada más se quiere utilizar. Pues se cierra lo que es esa llave. Se abre esta. Y así es como va a estar circulando el agua. Así es como funciona. Acá en la parte de atrás. Pues ya están las conexiones. De la electricidad. Y aprovechando que es la parte de atrás. Pues aquí se ponen los controles también para el sistema de riego. Y acá está lo que es el transformador. Para las luces de patio. Así es como funciona todo. Por ahí ya les había compartido. La bomba. Nada más aquí. Rapidito. Se las quiero mostrar como está. Aquí es donde está. Aquí es donde tenemos la bomba. Aquí está su transformador. Su transformador. Y aquí también. Se puede apagar. Prender manualmente. Esto va a quedar en la parte de atrás. Pero como les digo. Tienen un control remoto. Y aquí está la marca. Aquí está la marca. Miren. Y es de 2,000 a 4,000 galones. No les puedo hacer la conversión ahorita. Pero pues por ahí la pueden hacer ustedes. Aquí está la bomba. La marca de la bomba. Y el control. Ahí para los que las quieran buscar. Las encuentran en el internet. Aquí localmente. Si están en San Diego. Ahí me pueden dejar un comentario. Les digo donde la pueden encontrar. El día de hoy le estamos aplicando. El cristal. Aquí en la cascada. A la fuente. Eso es lo que va a tener aquí en esta parte de adentro. Para que se mire bonito. Agarramos este color. Azul. Y esto va a estar todo aquí en la parte de. Donde se puede ver el agua. Para que se mire azul. Y que quede como el diseño. Como era la idea original. Y así quedó ya la fuentecita amigos. Ya todo terminado. Ya se terminó de poner el cristal ahí. O vidrio. Azulito. Para que cubra la plataforma. Donde está la. La bomba. Aquí tiene el control remoto. Ahí prende. Y eso es todo. En la parte de atrás. Pues están esos arbolitos. Para que. El plan es que crezcan un poco más. Y den privacidad. Cubran todas esas ventanas que ven allí. Porque pues aquí está. El patio este bonito aquí. Aquí para donde salen. A tomar el cafecito. O en la noche. Aquí a charlar un rato. Miren. Algo bonito. También quería recordarles. Pues tenemos unas pequeñas luces. A los que no han visto los. Los videos anteriores. Tenemos unas pequeñas luces allí. Pero ya cuando les haga un video próximo. En la noche. Entonces ya ahí les comparto. Las imágenes. De día. Y de noche. Así es que espero. Les haya gustado este proyecto amigos. Cualquier duda. Cualquier pregunta que tengan. Me la dejan en los comentarios. Y allí les respondo.